Evelyn Nazarena Bermúdez, bueno pues, viniendo aquí a México, ya una tierra muy conocida por tu hermana también, campeona mundial. Vienes con un gran equipo de Negro Rivielo. ¿Cómo te sientes en México? Bueno, la verdad que muy bien, ya llegamos, bueno, estamos bien, así que bien preparada para dar un buen espectáculo. Va a ser una linda pelea porque estoy moviendo a una rival dura, así que va a ser una gran pelea, yo creo. ¿Acostumbrada a las peleas duras y esta con Silvia, la consideras así? Sí, 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 estamos acostumbrados, así que, bueno, va a ser una gran pelea, yo creo. Oye, primera salida que tienes de Argentina, venir a México te causa nervios, te da confianza, ¿cómo te sientes? La verdad que muy tranquila, a veces pelear de local un poquito más, me da más nervio que pelear así afuera, más tranquila, me siento mucho más tranquila. Es un viaje largo el de Argentina a la Ciudad de México, ocho o nueve horas aproximadamente, ¿vienes bien descansada para esta pelea? Sí, sí, estamos bien descansados, bien preparados, así que, bueno, vamos a hacer todo lo que mi papá me enseña y va a ser una gran pelea. Evelyn, ¿cuáles van a ser las mejores armas boxísticas que presentes para retener tu campeonato mini mosca de la FIP? Bueno, hacer lo que siempre me dice mi papá, yo le hago caso a él y sé que si hago lo que él me dice, las cosas salen bien. Oye, ¿cuánto tiempo de preparación para esta pelea? Y bueno, en el mundo pocas hermanas han sido campeonas mundiales, las de Puerto Rico, ustedes, y Silvia Torres y Ana María Torres. ¿Cómo te preparaste y qué opinas de que pocas hermanas han sido campeonas mundiales? Bueno, sí, bueno, pasa que este deporte es duro y no muchos se dedican así, bueno, yo tengo mi, somos tres hermanas que boxeamos, tengo mi hermano también, así que somos una familia de boxeo, ¿no? Y todos boxeamos, así que no, siempre preparándome a full, nunca dejo de entrenar, siempre bien preparada, porque cuando te llaman hay que estar preparado, ¿no? Para esto yo me dedico y me entreno. Oye, el viernes pasado y el, bueno, el viernes pasado dos argentinos, uno en Chihuahua y uno aquí en la Ciudad de México, vinieron y se llevaron la noche, ¿eso es lo que tú esperas hacer este próximo sábado? Sí, sí, Dios quiere ir a la Virgen a hacer todo bien y llevar mi título a Mente Argentina. Silvia Torres fue campeona mundial, ¿le llevas ventaja de estatura, creo? Sí, yo creo que soy un poquito más alto, me parece que sí. Evelyn, ¿algo más que consideres importante que la gente deba saber de ti? No, no, que estaba bien preparada y íbamos a dar un buen espectáculo y va a ser una gran pelea también, porque es una gran rival. ¿A quién le dedicas la pelea? A toda mi familia, a toda Argentina y a mi papá que siempre está conmigo entrenándome. ¿Será una pelea de choque, de poder a poder de golpe por golpe o una pelea de habilidad? Y yo creo que ahí arriba de la Rince se van a ver las cosas. ¿Traes aire para las 10 vueltas? Sí, sí, estamos muy bien preparados. Perfecto, pues Evelyn, solamente me queda agradecerte tus palabras para Boxeo de Nocaud Informa. Y amigos, pues aquí escuchamos a la campeona mundial mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo, Evelyn Bermúdez. No dejen de suscribirse a nuestro canal y esperen la próxima entrevista. Gracias. Gracias a usted. Gracias, eh.